Hola amigos, les saluda Viviana, presidenta de la Asociación de Iniciativas Ambientales para el Desarrollo Comunitario de la Comunidad del Retiro de Antón. El día de hoy lanzamos la primera campaña comunitaria de salud, con el objetivo de aumentar la participación y sensibilización en la prevención del virus COVID-19. También buscamos unir actores en la comunidad, negocios, mujeres emprendedoras, comités, para promover la educación en valores propios, actitudes de respeto y responsabilidad para la salud propia. Esta campaña está siendo organizada por la Asociación de Iniciativas Ambientales en conjunto con el Comité de Salud de la Comunidad del Retiro y la Barrotería Navarro. Como meta esperamos llevar este mensaje a un 80% de la población de la Comunidad del Retiro y a su vez apoyamos nuevos emprendimientos dentro de la comunidad que se derivan de esta crisis. Esta campaña se compone de afiches digitales, afiches impresos, videos, fotografías. Tendremos un concurso de cuento ilustrado para niños donde buscamos que ellos expresen en su imaginación qué entienden por coronavirus, qué entienden de esta crisis y cómo se toman las medidas en su comunidad para proteger y prevenir. La Asociación de Iniciativas Ambientales, en su compromiso con apoyar los pequeños emprendimientos, adquirió 80 mascarillas de telas a cuatro mujeres emprendedoras que de esta difícil situación han creado negocios para hacerle frente a esta crisis. Esperamos esta campaña sea de todo su agrado, esperamos la acojan muy bien. Lo importante aquí es resaltar la prevención de la salud, cuidarnos, protegernos y esperamos pues esta campaña sea de mucha utilidad para ustedes en sus hogares.